Hola a todos, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. La única dirección donde obtendrá la información más actualizada y precisa. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Le agradeceríamos que active las notificaciones antes de pasar a nuestro vídeo. Queridos seguidores. ¿Keram y Handa acordaron casarse? Algunas cosas en la vida no deben posponerse. Los detalles sobre el tema están en nuestro vídeo. Todas las cosas que se han anunciado sobre Handi Keram, los chismes detrás de escena están en nuestro vídeo. Fue muy impresionante y romántico que Keram Bursin le propusiera a Hande Ercel. Lo que ha sucedido en Turquía durante las últimas dos semanas es muy triste. Los sueños de algunas personas se han hecho añicos. Hande y Keram no quieren que sus sueños queden sin terminar. Afortunadamente, Hande Ercel, que estaba tomando la decisión más importante de su vida, tomó su decisión. Decir si al responder a la propuesta de matrimonio de Keram Bursin. Cuando Hande dijo si a Keram para aceptar la oferta, la pareja se abrazó. Cuando Turquía supere este periodo difícil, los queridos Hande y Keram harán realidad sus sueños. Ahora quieren algo de tiempo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscribirse a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Sé el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias!